Saludos, en esta clase vamos a hacer una revisión sobre las coordenadas polares y vamos a utilizar como punto de apoyo las coordenadas cartesianas entonces vamos a recordar un poquito sobre las coordenadas cartesianas las coordenadas cartesianas se caracterizan por un par de ejes x y y que forman un ángulo recto y que sus valores, tanto la de la coordenada x como la de la coordenada y varían entre menos infinito e infinito, es decir, pueden tomar cualquier número real el valor que pueden tener es cualquier número real bien, ok, vamos a hacer, estamos haciendo esto para contrastar lo de las coordenadas polares con las coordenadas cartesianas ok, vamos a suponer que tenemos un punto en el plano ese punto, vamos a llamarlo P, y está ubicado, por ejemplo, en el primer cuadrante bien, ese punto tiene, si nos referimos a las coordenadas cartesianas no a las polares, sino a las cartesianas este punto va a tener coordenadas que generalmente se llaman x y y y x, por ejemplo, estaría el valor que tiene, el valor de la coordenada que estaría por aquí y y, la coordenada y, estaría por acá ok, lo siguiente que vamos a hacer es presentar las coordenadas polares fíjense, estamos diciendo que x y y pueden variar entre menos infinito e infinito vamos a contrastar eso con las coordenadas polares entonces, las coordenadas polares normalmente se acostumbran a llamar ro y fi ro, las dos son letras griegas ok, entonces, las coordenadas polares la coordenada radial ro fíjense que aquí he colocado la letra, el nombre de la letra griega en inglés perdón, porque no he logrado colocarle la letra griega con este programa pero bueno, la coordenada radial ro es justamente la separación entre el origen y el punto ¿está bien? entonces, como esta es una separación, una distancia entonces, el mínimo valor que puede tener ro va a ser cero cuando el punto está justo en el origen del sistema de coordenadas y el máximo que puede tener va a ser infinito sin tomarlo, por supuesto, cuando se está alejado infinitamente del origen ok, además de la coordenada radial que se llama ro también tenemos una coordenada angular que vamos a llamar fi ¿si? y que va a ser el ángulo que forma este segmento de recta con la referencia que normalmente se toma si, la referencia que se toma es el eje x entonces, este arquito que está acá está representando el ángulo no, esto no es un arco aquí para la figura, la coordenada no, esto lo que está es ubicando que hay un ángulo que está formando entre este segmento de recta y esta semirrecta ok y el nombre que se le acostumbra a dar a esta coordenada es fi, la letra griega es fi entonces, tenemos cuáles coordenadas bueno, en cartesianas tenemos la coordenada x y la coordenada y en coordenadas polares vamos a tener la coordenada ro y la coordenada fi fíjense que la naturaleza de estas coordenadas es distinta la naturaleza digamos de x y y son las mismas pero esto es una distancia en tanto que esto es un ángulo ok, que valores puede tener ro, ya lo dijimos entre 0 e infinito que valores va a tener fi bueno, fi va a variar entre 0 cuando el punto está sobre la referencia es decir, en este caso sobre el semieje x positivo si, en ese caso fi va a valer 0 hasta 2pi si, eso empieza a aumentar si, me empieza a dar la vuelta y hasta que llegue a 2pi dando la vuelta de hecho, fi igual 0 y fi igual 2pi son las mismas coordenadas de tal manera que cuando, si queremos limitar el valor de la de la coordenada fi deberíamos decir, incluir solamente un punto es decir, un valor 0 menor, estrictamente menor que el ángulo fi menor o igual que 2pi bien, fíjense, en coordenadas cartesianas el punto P se puede interpretar como la intersección de dos rectas una perpendicular al eje x y otra perpendicular al eje y si este punto P tiene coordenadas x0 y 0 entonces, x igual x0 va a ser una recta perpendicular al eje x y que pasa por el y que pasa por el punto P si, y lo mismo para y y igual y sub 0 va a ser una recta perpendicular al eje y y que está pasando por el punto P ¿por qué? porque P tiene coordenadas, estamos diciendo, x0 y 0 ok, esas par de rectas se le llaman líneas coordenadas y las rectas son líneas coordenadas justamente de las coordenadas cartesianas las coordenadas polares también tienen unas líneas coordenadas ¿y cómo se obtienen estas líneas coordenadas? bueno, yo fijo una de las coordenadas y vario la otra ¿está bien? le doy todos los valores que puede tener la otra coordenada y el conjunto de todos esos puntos que se obtienen me va a dar justamente la línea coordenada por ejemplo, si yo fijo phi si le asigno a Rho todos los valores que puede tener entre 0 e infinito lo que voy a tener es una semirrecta y esa semirrecta sería algo así como esto si, esto es la representación de una semirrecta ¿por qué? bueno, porque todos los puntos que están sobre esta semirrecta van a tener el mismo ángulo phi ¿está bien? como coordenada aquí Rho varía pero Phi se mantiene otra coordenada, otra línea coordenada es la que se obtiene al fijar Rho y darle todos los valores a Phi es decir, ubicar todos los puntos con un Rho común, mismo Rho pero que ahora Phi tome todos los valores entre 0 y 2pi ¿qué me va a dar eso? bueno, lo que me va a dar es una circunferencia ¿de qué radio? radio igual Rho, el que hemos fijado y Phi entonces, si, va a tener todos los valores posibles entre 0 y 2pi bien, aquí vamos a colocar las dos líneas cartesia las dos líneas coordenadas la semirrecta y la circunferencia ¿está bien? son las dos líneas coordenadas para las coordenadas polares bien, seguimos hay unos vectores unitarios fíjense, en coordenadas cartesianas ya dijimos, I y J apuntan respectivamente hacia donde crece I y hacia donde crece J estos vectores I y J son los mismos independientemente del punto es decir, si yo estoy acá el vector I apunta horizontalmente hacia la derecha y J apunta verticalmente hacia arriba ¿está bien? no sucede igual con las coordenadas polares si yo estoy en este punto y quiero mantener Phi pero haría Rho, me tendría que mover sobre la línea coordenada ¿sí? que sería la semirrecta estaría para allá ¿está bien? entonces Rho en este punto apuntaría según esta dirección pero si el punto estuviera por acá por ejemplo entonces Rho apuntaría hacia donde crece X pero por supuesto los puntos que estamos tratando son cualquiera en el espacio entonces lo que estamos viendo es que Rho unitario va a cambiar de punto a punto ok, lo mismo sucede con Phi si yo estoy en este lugar y quiero mantener fija el valor de Rho y variar Phi entonces tendría que moverme desde aquí hacia acá más o menos perpendicular a este segmento podemos ayudarnos un poco con las líneas coordenadas si estoy en este punto y quiero variar Rho manteniendo fijo Phi me muevo para acá y para allá estaré apuntando Rho unitario si estoy en este punto y quiero mantener Rho fijo y variar Phi debería moverme tangente a esta circunferencia en este punto fíjense que una vez que cambio el punto si estoy por acá ya Rho apuntaría por ejemplo para este lado y Phi apuntaría para acá vamos a ver esos esos dos vectores unitarios que estaría para acá estaría Rho unitario está bien apuntando en la dirección en que hay que moverse para que varie solamente Rho y además de eso tendríamos Phi unitario que indicaría hacia donde hay que moverse para variar solamente Phi está bien aquí tenemos Rho unitario y Phi unitario ok una vez que estoy acá digamos que yo quiero variar una cantidad infinitesimal la variable Rho dejando fija la variable Phi hacia donde debería moverme bueno hacia donde lo indica el vector unitario Rho esto lo voy a hacer para qué bueno para ubicar la forma y el valor que tiene la forma del elemento de área en que se obtienen coordenadas cartesianas y además cuánto es su valor bien entonces de Rho sería una cantidad de infinitesimal si en esta dirección que está va a ser paralelo y esta magnitud a la magnitud de Rho va a ser extremadamente pequeña va a ser vamos ahora con Phi si yo tengo este valor de Phi y quiero aumentarlo en una cantidad muy pequeña del punto en una cantidad de manera que dejo fijo Rho pero vario Phi entonces lo que voy a obtener es un nuevo punto que va a estar vamos a decir de esta manera va a estar sobre un arquito un pequeño arco si de circunferencia pero este arco va a ser infinitesimal también bien entonces cuánto va a ser la longitud de ese arco vamos acá este arquito va a tener una longitud que está relacionada con este ángulo y que está relacionado con este radio de manera que si recordamos la definición de ángulo bueno este este arco va a tener una longitud que vamos a llamar de ese que va a ser igual a Rho por Dfi si si no recuerdan el ángulo el ángulo este va a ser el arco entre el radio y despejando me queda que de ese va a ser Rho por Dfi una vez que yo tengo esta este arco y este segmento de recta yo puedo construir un elemento de área ¿cómo lo voy a hacer? ah bueno a partir de aquí trazo otro segmento radial y a partir de aquí trazo otro arco ¿está bien? entonces lo que me quedaría para mi elemento de área sería algo que tiene esta forma de acá ok vamos a ver esta forma la forma del 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 elemento de área sería esto esto claramente no es un rectángulo ok pero si yo hago que este ángulo de aquí sea extremadamente pequeño que tienda a 0 entonces este lado y este lado van a ser paralelos ¿está bien? y si yo hago que este este lado ¿si? tenga una longitud de Rho infinitamente pequeña entonces este arco y este arco van a tener la misma longitud prácticamente pero además la curvatura que se nota aquí se nota la curvatura va a ser imperceptible de tal forma que lo que tendría es un pequeño rectangulito en los límites que estamos considerando entonces fíjense ¿qué longitud tiene este arco? bueno Rho por de fi ¿qué longitud tiene este lado de acá? bueno tiene de Rho el área señalada será igual a a este lado por este lado es decir Rho pero de Rho por Rho por de fi y elemento de área va a ser igual al producto de un lado Rho por de fi este lado de acá por este lado de acá que es de Rho eso es todo por ahora es el lo que quería presentarles ¿si? para las coordenadas polares planas y en la siguiente clase vamos a revisar las coordenadas cilíndricas que va a ser una extensión de esto de esto que estamos viendo acá que son coordenadas polares planas pero a una tercera dimensión no tengo más nada que decirle por ahora y nos vemos en la siguiente clase saludos que se